Y en otras noticias, en Aranzas Paz, un hombre falleció tras un enfrentamiento con oficiales. El incidente ocurrió anoche en una gasolinera. Todo comenzó con una llamada para reportar a un sujeto sospechoso. Cuando los agentes llegaron, el sospechoso sacó un arma y comenzó a disparar hacia los agentes. Ellos entonces abrieron fuego, matando al hombre. Los agentes involucrados están ahora bajo ausencia licencia administrativa mientras se realiza la investigación. Los Texas Rangers se harán cargo en la investigación en el tema criminal. Nosotros nos haremos cargo de la investigación interna y las políticas legales. Según el jefe Blanchard, ninguno de sus oficiales resultó herido durante el cambio de balas. La policía no ha publicado la identidad del hombre que falleció. Blanchard, por otro lado, agrega que los oficiales portaban cámaras corporales. Ese video es ahora parte de la investigación.